La encrucijada de un viejo pez Estoy amarrada, huyendo de suelo La encrucijada de otro enemigo Estoy deseada, digo que no tiene derecho No me importa nada, ni el que está en acecho No me importa nada, de noche silencio Estoy deseada, digo que no tiene derecho Estoy deseada, digo que no tiene derecho Estoy deseada, digo que no tiene derecho Estoy deseada, nunca más feliz Yo no importa tiempo Estoy no importa nada, que me costa Los dos se clota Porque con la mía Sigo siendo mío Ni tengo que decirle Que no estoy amando Que no es imposible Ni la noche ya me amamos Que no se se va a ver Delante de su mano No vivo Y ahí morré ¿Qué te vas a mí? ¿Qué me guardaría? Y con un joven Te piso en el oro Me muestro la boca ¿Qué te vas a mí? ¿Qué te vas a mí? ¿Qué me guardaría? Y con un joven Te piso en el oro Me muestro la boca ¿Qué te vas a mí? Me muestro la boca Y el de la angustia Me muestro la boca Me muestro la boca De que no me llamo Los dos seguimos Hoy que la niña Sigo, sigo siendo mío Sigo, sigo siendo mío ¡Papá! 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 Sigo, sigo siendo mío No, sigo siendo mío Papá! ¡Wow! ¡Incanta más para Lisbeth! ¡Incanta más para Lisbeth!